El requinto que inspiró al despecho, sanando corazones a través de sus acordes, tiene como intérprete a un mago que le ha dedicado su vida a la música que trae por herencia en sus venas. Yo soy pistolita y soy intérprete del requinto. Agua cristalina de mi sed, mi sed amante, a ella que lo estuvo, perindo mi canción. Don Aníbal Ramírez. Mucho gusto Yola, un placer conocerte y tenerte aquí en este humilde rancho. Pues muchas gracias por recibirnos. La primera pregunta obligada es si uno a usted le dice, Aníbal Ramírez, si cae en cuenta que lo estamos llamando a usted. Bueno, yo a veces creo, oigo por el nombre, entiendo por el nombre, pero más que todo pistolita. Pero ya sé que me llamo Aníbal, me recuerda que me llamo Aníbal, pero la mayoría me dice pistolita. Es que además es un apodo que lo acompaña desde muy joven. Desde niño, esa me lleva a la tumba ya, pistolita, esa me quedó para siempre. Tenemos muchas cosas por hablar, pero sí me llama mucho la atención, qué rico que nos cuente por qué el apodo de pistolita. Pistolita, yo ya he dicho varias veces, viene desde el colegio, porque los muchachos éramos muy traviesos. Y cuando uno no estaba de acuerdo con el compañero, le decía así, iba, eh, 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 pistolita, así me dejaron pistolita, porque yo era bueno para esto. Entonces es como, no señor, tú es pistolita. ¿Cómo que esto, eh, eh, pistolita? Pues me gusta esa historia, yo sé que tiene muchas para contarnos y qué rico que podamos conocer a ese niño que nació en La Ceja, aquí en Antioquia, y que desde muy joven, en compañía de sus padres y de sus hermanos, se viene a vivir a Medellín. Pero ya vamos a hablar de Medellín. Hablemos un poquito de cómo fueron esos primeros años de vida de pistolita en La Ceja. Bueno, yo, desde que yo recuerde, eh, yo nací en El Campo, en La Ceja, en una vereda que se llama Pantanillo, montañero de pura cepa. Y en esa época el niño tenía que llevar... Bueno, que usted se acostumbró a ver a sus papás también cantar, incluso a sus abuelos. Sí, exactamente, porque como dicen yo, traigo la vena de músico desde niño. Mi papá y los dos hermanos que él tenía, como vivíamos cerca, todas las casas eran cerca. El uno tocaba lira, el otro tiple y el otro guitarra. Y muchas veces en las semanas se reunían en una casa, en cualquiera de las tres casas, a tocar. Y uno como niño, vea, la música, a mí me atraía la música. Yo me paraba a mirar, digo, de ahí me nació la vena de la música a mí, desde que estaba niño. Vea, me acuerdo, y estaba muy pequeño, ¿cómo me gustaría la música a mí? Que yo me armaba una guitarra para tocar, ¿sabes qué sea? Ya cuando tenía su... cogía una tabla, le hacía una zanjita aquí arriba y abajo. Y había en las ajas de las fincas, puede ser, que se llamaban canaleones. Había una planta que había una hierbita larga llamada tripa de gato. Era una hebrita delgadita, pero finísima. Yo cogía esa hebrita y la enredaba aquí arriba y abajo. Y las templaba hasta donde podía. Y eso me sonaba. No le creo. Para Dios bendito, así es. Me gustaba, y yo templaba eso como podía, eso me sonaba bonito. En una tabla, así era. Bueno, miren lo que yo me encontré. Ay, qué belleza. Ese fue su primer instrumento. Ay, María, está jubilado ya. ¿Cuánto tiempo, Pistolita, desde que tuvo por primera vez ese instrumento en sus manos? Venga, cómo está destemplado. Este requinto fue, yo digo, fue de los primeros que tuve. Y he hecho muchas grabaciones con él. Y muchas historias, además. Con este me fui para Venezuela. Ah, sí, estuve en Venezuela. Con esta chambisita, vea. Vea, ya está hasta rajado aquí, pero está jubilado ya. Yo lo tengo jubilado ya. Pero los guarda uno con cariño por haber sido el primer instrumento. Sí, sí, yo tengo para otro requinto, pero este requintico. Como fue los primeros, lo tengo ahí jubilado, ¿verdad? Lo quiero mucho. Está desalfinado, pues no lo voy a hacer. No, este ya no lo vendo. Este es, como dicen, ni se compra ni se vende. Y lo quiero mucho. Ese hace parte de la colección de la vida. Sí, sí, claro. Además, muchas historias. Bueno, ¿cuándo fue que se enamoró? ¿Cuándo fue que doña Rosalba me le flechó el corazón? No, ma, no. La dama, ma. Eso fue aquí en Medellín porque ella llegó de la costa aquí a pasear donde un amigo mío. Era amigo mío. Entonces, y ese amigo mío también era amigo del papá de ella o de la mamá, ¿entiendes? Entonces, el amigo mío me llevó a la casa y ellos estaban de visita ahí. Y entonces, ahí me flechó. ¿Y cuántos años han pasado desde que me lo flechó doña Rosalba? No, según ella son como 59 años. ¿63? Tenemos de casados 63. Ah, 63. Pero vamos a año y medio de novios. Ah, o sea, 64 años y medio. A la eterna novia. A la eterna novia y todavía soy tu novia y tú eres mi novio. Y seguiremos siendo novios hasta que Dios lo permita. No me agarresaron. Seguiremos siendo novios hasta que Dios lo permita. Te amo. Amén. Estás aquí. Estás emperegizada, emperegizada aquí en el mago mío. ¿Cuándo pensó usted, Pistolita, que ese tema de la música que traía tan ligado, de sus ancestros, de su familia, de sus papás, de los abuelos, iba a convertirse hoy en día a sus 88 años en su vida completa, parte de su familia? Es que la música siempre ha hecho parte de su vida. Uno, yo digo que uno nunca programa nada, lo programa a Dios y el destino a uno. Yo nunca creí que yo voy a vivir de la música. Me gustaba mucho, me gustaba y me sigue gustando porque esta es la vida mía. Pero nunca me imaginé que iba a vivir y iba a crear a los hijos con esta guitarrita, ¿entiendes? Gracias a Dios. Yo me acuerdo cuando empecé mis programas de radio, el primer programa que fui con un hermano mío, que en paz descansa, que se murió hace como siete meses. Fuimos a La Voz de Antioca, un programa de aficionados. Y me acuerdo de la canción que cantamos, que llamaba La Enredadera, La Enredadera. Y el premio era una peinilla para uno peinarse y un frasco de vaselina, como se llama eso, que le daba brillo al pelo, ese era el regalo. Pero la música es la música. A mí me gustaba eso. Y ahí empecé, ahí me fui cebando con la radio. Ya después, ya, uh, yo grabé con Lucho Bermúdez, de las épocas. La primera canción que él grabó que llamaba Colombia, mi herida, esa la cantaba yo con un trío que tenía, llamaba Los Tres Galantes. La grabamos con Lucho Bermúdez, una fábrica de ellos que llamaba Seida. Esa fue la primera versión de esa canción. Y ahí canto yo con Los Galantes, haciendo el corito. Olimpo Cárdenas también. Julio Jaramillo, que incluso puso una dedicatoria muy especial para usted, donde decía que era el mago del requinto. No, me, sí, Julio fue un gran amigo mío, para que veas que no. Lo mismo que Olimpo. Olimpo, muy sencillo, un tipo muy sencillo. Y muchos cantantes ecuatorianos que venían aquí para que grabara con ellos. Este es uno de los tantos los plays que yo grabé con él. Porque yo siempre fui admirador de la voz de Olimpo, al igual que la de Julio. Pero este los plays me gusta bastante. Yo no sabía que usted también componía. Hombre, sea, desde pequeño me gustó la composición. Entonces, yo empecé a componer cancioncita. La primera la composición la novia mía. Que se llamaba Orgullosa. Y Condena de Amor. Cadena de Amor. Esa fue la primera canción que yo compré y la grabé. Por ahí está el disquito. Es el que no la pondera. Estoy pagando de nojo. Por eso tu labio rojo. Eternamente mi amor. Te debí vivir en tu parcer. Siempre juntito los dos. Tú siendo mi carcelera y yo tu preso de amor. Tú siendo mi carcelera y yo tu preso de amor. ¿Sabes cuántos años hace que me compusiste esa canción? Hace 64 años. Teníamos seis meses de novios cuando me compusiste esa canción. O sea que hace 64 años. Y no se nos ha olvidado. Pasaron 10 años en Venezuela. Aprende a tocar el arpa también. Me defiendo. Creció muchísimo su carrera artística. Se consolida su vida como músico y vuelve a Colombia. ¿Qué pasó en ese regreso a Colombia? Cuando regreso a Colombia. Volví a mis tríos allí con el can. A mis tríos. Tenía un tríos allí. Trabajábamos dando verenata. Pero como yo ya había grabado con Darío. Antes de irme. Llegó un hombre. Darío Gómez te necesita. Ah, cómo. ¿Cómo así? Yo oye. Entonces me dijo Darío Gómez. Vení para que trabajes conmigo. Porque el requintista que él tenía. Lo mataron. Lo mataron para atracarlo. Entonces Darío se acordó de este humilde servidor y me llamó. Y yo con todo gusto le dije. Con todo gusto Darío. Y ahí seguí con Darío hasta que él murió. 38 años. 38. Estuvo acompañando en el requinto al maestro Darío Gómez. Gracias a Dios. Por ejemplo en este Lomplay grabamos. Sin amor también se vive. Si negabas que buscabas. El caso de dos mujeres. Eres todo en mi vida. Tiranías. Tiranías. Nadie es de nadie. Voy a vengarme de él y lo que va a ser para uno. Todos los éxitos de Darío. Gracias a Dios que daba el recuerdo de Lomplay de mi compañero. Bueno Pistolita. Ahorita también. Que por esta pausa obligada de la vida. Con lo del maestro Darío. Que ha pensado. Cuando se vuelva a dar la oportunidad de subirse al escenario. O está sabroso aquí ya en su casa. Acompañado a doña Rosalba. Haciendo sus caminatas que tanto le gustan. Estar un poco más tranquilo. Es que todavía hay pistolita para rato. Pero usted. ¿Qué quiere hacer? Uno no puede programar. Si a uno lo programa el destino y Dios. Yo quisiera estar sin hacer nada. Pero esto no lo puede dejar uno. ¿Entiendes? Porque esto no lo deja uno. Él es el que no lo deja uno. Él. Y entonces yo me entretengo aquí todos los días con el requinto. Con el arpa. Y le colaboro a la hija mía. A ver a por ahí. Cuando puedo. ¿Entiendes? Haciéndole videítos para la gente. Para que muestren las redes sociales. Y me llaman por ahí para grabaciones. Entonces yo voy matando el tiempo. Esto no se puede dejar. Yo mientras esté aliviado. Con salud. Y esté vivo. Yo creo que ahí está con mi requinto. Porque incluso acá en su casa. Ha adecuado un espacio también para que sirva de estudio de grabación. Y ahí aprovecha con su hija Vera. Que le ha heredado esa vena artística. Y que se ha ido por el tema de la música también. Para hacer todo lo que tiene que ver con los instrumentos y demás. La música ahí muy presente siempre. Sí, allí en el segundo piso. En el bohío del segundo piso. Tengo una piecita como adecuada para estar grabando por ahí cositas así para entretenernos. Como te digo, y para grabarle videos a ella. Para que monten las redes sociales. Pero entonces le tengo una propuesta. Nos invita también al segundo piso para que nosotros veamos qué hay por allá. Más que inmediatamente. Cuando guste vamos para arriba. Pero entonces venga, le quiero agradecer, pistolita. A ti con todo cariño. Gracias de tu corazón, al igual que tus compañeros. Gracias por habernos recibido en su casa. Por abrirnos las puertas de todas estas historias tan bonitas que tenía para contarnos. Gracias por esos años dedicados a la música. Gracias por la magia para ese requinto. Y nos alegra mucho haber estado en su casa. Usted es un verdadero maestro de vida. Pistolita. Gracias a ti, a Teremeyí, por acordarte de este humilde servidor. Aquí está de mala orden para servirle siempre lo que guste. Entonces, bueno, señor, ni más faltaba, lo sigo. Bueno, vamos, adelante. Muchas gracias. Me pueda. Por acá. Vamos para el segundo piso. Permiso. Ahí tengo mis instrumentos. Yo los llamo los asadones. Todos son mis asadones de trabajo. Entonces, si Dios me los dio, ¿por qué los voy a vender? Aquí está parte de mi pasado con mi señora y tanto amigo, colega de la música, del arte. El charrito Posada y tantas músicas. Esa es la historia de mi vida. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios.